Ya estamos alertados que cuando comience el invierno, mañana. Mañana a las 3 y 51. Somos los limeños. Tú eres recontra friolento. Yo soy recontra friolento, pero además, ¿cómo paniquearemos los limeños con el clima? Que te digo, hoy estamos conversando de esto aquí, ya. Pero antes de venir aquí, por lo menos con cuatro personas que me he cruzado, uy, mañana en la tarde ya comienza el invierno. Paniqueamos mucho con el clima, correcto. Hay que tomar precauciones también. Yo en mi caso vivo muy pegado al mar. A 5, a 7 cuadras está el malecón de mi casa. Entonces, como entenderás... Más humedad. Humedad por todos lados. Me veo en la obligación de comprar estos deshumedecedores, porque si no vengo con la ropa con moho, se me malogra la ropa, los zapatos. Y calefactores. Ahora hay de todos los tamaños, ¿no? Hay esos que puedes poner más pequeñitos sobre tu escritorio. Así es. O en los pies, cuando ya estás viendo piel y descansando. Dicen que jalan mucha corriente, consumen mucha energía. Unos más que otros, dependiendo también del tamaño. Bueno, Mariano Calvera, el hombre de la calefacción aquí en el programa. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Joana? Buen día. Directo, directo. Yo de todas maneras, compañeros, de todas maneras me voy a llevar, aunque sea un calefactor, de aquí, de Mesa Redonda. Estamos recorriendo el conglomerado comercial de Mesa Redonda para encontrar opciones de calefactores, porque como bien mencionas, Carlos, hay mucho pánico por el invierno que empieza mañana. Ya está haciendo frío, ciertamente, Carlos, Joana. Y la gente, les comento que está viniendo a Mesa Redonda a preguntar por calefactores. A ver, un calefactor convencional en una tienda comercial grande no te baja, pues, de 400 soles. Son caros. Son caros y, efectivamente, algunos consumen mucha energía por la resistencia que tienen. Todo aparato que tenga resistencia te va a consumir luz. Por eso es que la secadora te consume luz, la plancha, el cabello te consume luz y también los calefactores. No obstante, aquí, en Mesa Redonda, en Galería Central, en Girón, Cusco, cuadra 6, el dato, para que sepan los oyentes y televidentes, hay calefactores desde 50 soles. Son pequeñitos, ciertamente, del tamaño de un parlante, más o menos, pero que calientan muy bien. Me han sorprendido muchísimo Camila, que es comerciante de este puesto, que están innovando. Me dicen que la gente está viniendo a comprar estos calefactores desde 50 soles. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida, RPP. Muy buenos días. ¿Cómo están? Correcto. Calminas, un poquito fría. Parece que el invierno le ha enfriado un poquito. Pero vamos a ponerla al costado del calefactor que está conectado a la pared para que nos cuente un poquito. Desde 50 soles, ¿qué calefactores está costando 50 soles? El que está costando 50 soles, te mide aproximadamente como unos 15 centímetros. Lo mínimo que te puede llegar a grados es 32. 32 grados. Sí. Este es a corriente. Es muy básico, la verdad. Lo puedes llevar por cualquier lado, que es una oficina o en tu casa o en tu cuarto. O en la cabina de RPP también. Se conecta ahí en el interruptor y queda bien. Les comento que este calefactor de 50 soles es negrito y se conecta directamente al tomacorriente. Es decir, no tiene un cordón. Se conecta y tú puedes regular porque tiene un panel, ¿verdad? Con algunos botones donde tú regulas la temperatura que quiere que caliente. Ese es el más económico acá. Sí, ese es el más económico que te cuesta 50 soles. ¿Cuál es el que le sigue? El que le sigue es el de que es acá, que es un blanco, que te vale ese 70. Es aproximadamente lo que tiene la potencia de 2000 watts. Ese ya te está calentando más, más de 32 grados. Ese ya tiene ya. Y como es un espacio un poquito más grande también. Claro, ese ya para un espacio más grande ya. Ahora, este calefactor, les comento, Joana, Carlos, es un poco más grande ciertamente. El que mencionamos hace unos minutos de 50 soles tiene el tamaño de un celular grande. ¿De acuerdo? Y este otro ya tiene el tamaño de un parlante de mesa, digamos. Más grande también lo puedes colocar en la mesa y tienes para regular. Ahora, hay otros también más sofisticados, Camila, me vas a explicar, que es también ventilador. Es decir, para ambas estaciones, para el verano y el invierno, que es como un ventilador un poquito más grande ya circular. ¿Cuánto cuesta ese? Ese te está valiendo en 80 soles. 80 soles, claro, por la doble función. Claro, ese ya a comparación con el 70 ya es más potente ya. Ahora, Camila, ¿estos calefactores gastan mucha luz? ¿Te han mencionado algo los clientes que se han llevado ya? No, la mayoría que se llevan no es que te gaste mucho lo que es la luz, la energía, ¿no? Estos normalmente los puedes dejar ahí en 4 horas, 5 y no te estás ganando mucho lo que es la energía. Correcto. Y ahora, mañana empieza el invierno, Camila, tú sabes, la gente está viniendo. Me comentabas ya a comprar estos aparatos para llevárselos a casa. Sí, eso más que todo se está llevando. Más que todo se llevan los que son el más grande, que tanto te pueden funcionar como ventilador, como calefactor también. Correcto. Muchas gracias, Camila, comerciante de aquí, de la Galería Central, cuadra 6 de Girón, Cusco. Aquí pueden encontrar una serie de estos aparatos, compañeros, desde 50 soles. Repetimos, hay más caros, con mayor potencia. Hemos encontrado otros de 100 soles, de 400 soles aquí también, pero ahí hay que romper el chanchito en esos casos. Pero si quieren, para pasar bien el invierno, estar calientitos leyendo un libro, o en la cabina, quizás, Carlos y Joana, yo creo que esa es una muy buena opción. Adelante. Claro, Mariana. Con las piernitas que se encalientan. Obvio. Yo soy de los que, en serio, yo en las tardes, en las noches me siento a leer un ratito, trato de hacerlo, y me pongo una mantita, Mariano. Yo, en serio. Claro. Claro, yo me pongo una mantita, me pongo mis mediecitas de polar. No tienes mecedora, ¿verdad? Yo me pongo a mi perro peruano en los pies, yo me pongo a mi perrito peruano que calienta, ese es mi calefactor, por si acaso, mi perrito peruano. Claro, yo cuando tenía, pobrecito, tu perrito peruano debe terminar ahogado, ahogándose. ¿Cómo le vas a poner los pies al perro peruano, Mariano? Las piernas, te las piernas. ¿Qué es esto? Bueno, y en honor a la verdad, sí somos los mascoteros. Yo cuando he tenido gatos mucho tiempo, y no hay nada más rico que dormir con el gato en los pies. Ah, nunca he tenido un gato, no lo sé. Uy, olvídate, cambio frazada por gato. No sabes cómo abriga, no sabes cómo abriga. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por este informe, esta nota desde Mesa Redonda, donde se ofertan todo tipo de calefactores. Oye, una pregunta, no sé si tengas ahí a la mano todavía la señora que vende, y el tema del consumo de energía. Sí, justamente ella nos lo comentó hace unos minutos, bueno, está atendiendo ahorita un cliente, está aquí conmigo todavía, pero ella me decía que los clientes que se han llevado estos calefactores no han tenido ningún inconveniente, incluso antes del despacho, me decían que si se comparaba aproximadamente por el tamaño, porque son pequeñitos, pues, ¿no? Te consume como un horno microondas, más o menos, es tal cual, como un horno microondas, claro, como un horno microondas, tal cual. Eso dice la señora, pero mi recibo de luz no dice eso, ¿ah? No, compadre, diré a la tía que no sea mecedora. Prueba, compras y luego más. Claro, yo voy a ir a la tía a reclamarle, porque mi recibo de luz no dice eso, ¿ah? Ahora, ojo, 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 ojo con los horarios de consumo, ¿ah? De seis de la tarde a once de la noche, la energía eléctrica cuesta más, tiene un valor más alto. Es cierto. Entonces, y es la hora en la que ya muchos regresan a su casa, pueden tener frío, entonces, solo un ratito, pues, tampoco lo van a tener todas esas horas. Bueno. Ay, Dios mío. Si sirve de algo el tipo, ahí está. Está bien, papá, ¿puedo ver la tele? Sí, pero no la aprendas. Son las once de la mañana con veintinueve minutos en Encendidos.